Felipe García, 6.42 en las calles de Bogotá. Felipe, buenos días. Don Esteban, compañeros, buenos días. Noticias lamentables que tienen que ver con los animales en la capital del país. Un pitbull, un perro pitbull atacó a tres menores de edad. El hecho se presentó en horas de la noche en la localidad de Engativá, barrio La Serena, exactamente en la calle 76, con carrera 90, donde un hombre que llevaba a su mascota por la ciclorruta sin correa y sin bozal, pues este perrito agredió a tres menores de edad. Unos patrulleros de la policía, al percatarse de este hecho, proceden a capturar al dueño del perro y lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales. Los menores de 7, 12 y 16 años tuvieron que ser trasladados a un centro de salud por la gravedad de sus lesiones. Los menores en este momento se encuentran en observación en el Hospital San José Infantil, mientras que este perrito pitbull, la mascota, está bajo vigilancia de las autoridades correspondientes y bajo la protección y custodia del Centro Social para la Protección de Animales. Sobre esto nos habló hace un momento el mayor Andrés Angarita Lozano, que es oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tenemos un caso en la localidad de Engativá, donde labores de patrullaje encuentran a un sujeto con un perro pitbull que minutos antes había lesionado a tres menores de edad. Esta persona fue capturada, dejada a disposición ante la Fiscalía General de la Nación. Los tres menores se encuentran en el Hospital San José en recuperación. Hay que dejar claro que los perros no son peligrosos, sino que estos perritos son de cuidado especial. Y hay unas normas, unas reglas por ley, por las cuales tienen que llevar a esos perritos de raza especial, de cuidado especial, de manejo especial, con su respectivo bozal, para que no se presenten este tipo de accidentes. Es por esto que la policía capturó a este hombre, quien debe responder ahora por la lesión de estos tres menores. Y al perrito vamos a ver qué le espera por este ataque, ya que tienen que verificar si tiene todas las vacunas correspondientes.